... Con el inicio del ramadán se multiplica el trabajo en las pastelerías ceutíes... ...porque en esta época se preparan unos dulces típicos... ...que no siempre están disponibles el resto del año. Normalmente lo que es la chubarquía, lo de esfuf y algunas cositas más... ...que ahora mismo no están preparados todavía, pues lo hacemos simplemente en ramadán... ...porque son productos que tienen bastantes calorías, tienen muchas especias... ...tienen calorías, tienen hinojo, tienen ajonjolín que lo tostamos... ...y después lo molemos y lo tamizamos, mata la uva también y la miel. Nosotros hay quien lo hace con aceite, nosotros lo hacemos con margarina... ...y son los productos que ahora normalmente en ramadán se necesitan... ...porque claro, estamos todo el día en ayunas, entonces pues da un poquito de calorías... ...para que el cuerpo siga manteniendo físicamente bien. Aparte del esfuf y los cuernos de gacela, los más vendidos en el obrador Laciveles... ...en Jadú, es la chubarquía, elaborada con almendras tostadas, harinas y especias. Los reposteros distribuyen y dan forma a la masa pieza por pieza, la fríen y luego la bañan en miel. Cada día Hassan y su equipo utilizan 16 kilogramos de harina tan solo para este tipo de pastas. El tema de la chubarquía la hacemos diariamente, por la mañana hacemos una tanda... ...después la dejamos reposar, la freímos, la metemos en miel y después hacemos otra tanda más... ...y así hasta que lo que hacemos del día sale prácticamente y no queda de un día para otro. La hora clave es por la tarde, de sobre las cuatro y media hasta las... ...nosotros cerramos a las ocho y media ahora, nosotros normalmente cerramos a las nueve... ...pero al ramadán cerramos a las ocho y media para que la chica también le dé tiempo a su casa... ...y prepararse y demás. Hay quien se mueve por la mañana pero la gran mayoría, el 80% es por la tarde. Aunque los musulmanes no son los únicos que disfrutan de estos dulces durante el ramadán. Todo el mundo viene y compra su barquía, vaca, acaba de verlo, había dos o tres personas... ...son cristianos y han venido y se han llevado su barquía y pasta de té y eso como que... La mayoría de estas pastas se preparan con almendras, aunque también las hay con maní... ...y algunas se recubren con chocolate blanco. Hay que controlar las cantidades de cada ingrediente para que la masa quede equilibrada. Unas proporciones que Hassan Abdesalam ha ido aprendiendo a lo largo de sus 40 años de experiencia... ...en el mundo de la pastelería. Lo que es la pasta, las pastas de almendras, eso todo va al horno. Eso hacemos las masas, cada masa hacemos las... Muelo yo la almendra y la divido porque no es toda igual. Normalmente a mí no me gusta echarle mucha azúcar. Yo eso normalmente por kilo de almendra lleva 400 gramos de azúcar. Yo siempre le echo 300 o 325 gramos. Siempre echo un poquito más de almendra. No me gusta que esté muy dulce. Porque lo que hace la dulzura primero que te pesa más el producto. Y después empalaga. Durante todo el mes obradores como la Cibeles se consagran a la tarea... ...de abastecer los hogares caballas con un buen surtido de delicias dulces.